Estimados estudiantes, mi nombre es Hernán Parracastro, docente de la Universidad del Quindío. Los invito a participar en el Espacio Académico de Mercadotecnia, también conocido como marketing o mercadeo. Este espacio académico virtual consta de cuatro unidades. En la primera unidad vamos a ver temas referentes a los conceptos básicos, el producto y la segmentación de mercados. Ya más adelante, en la unidad 2, avanzaremos un poco más y veremos la mezcla de la mercadotecnia, también conocida como marketing mix. Para la unidad 3 nos enfocaremos en la administración de la mercadotecnia. Allí ahondaremos un poco en los temas de administración, dirección y control de la mercadotecnia enfocada a la administración. Y por último, en la unidad 4 nos enfocaremos en lo referente al plan integral de mercadotecnia, que le servirá para ahondar y profundizar en los planes de mejora de mercadeo de una empresa. Les recuerdo estimados estudiantes que este espacio es virtual y requiere de mucha disciplina y aprendizaje autónomo. Les deseo muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.